No una, ni dos, ni tres, sino hasta cuatro. Ese es el número de veces que fue inaugurado este edificio, que se decía estar maldito por ser construido sobre un cementerio de frailes. El Teatro Romea ha sobrevivido a esa maldición, llegando hasta nuestros días desde su primera inauguración en el año 1862, a cargo de la reina Isabel II. Primero conocido como Teatro de los Infantes y luego como de la soberanía popular, terminó compartiendo apellido con el actor murciano Julián Romea en una muestra de reconocimiento de su ciudad. En Murcia destaca la enorme afición por las artes escénicas, contando ya a comienzos del siglo XVII con una importante casa de comedias. Desde entonces, los teatros y teatrillos han florecido casi en cada barrio. El paso del tiempo consolidó al Teatro Romea como el más importante de la ciudad y uno de los de mejor acústica de España. Desde el exterior destaca su fachada, organizada en tres cuerpos y el gran porche que sirve de entrada. Dentro, impresiona su planta en tres cuartos de círculo o el piso superior, organizado a partir de siete ejes con ventanas entre pilastras. Tampoco faltan referencias a los más grandes maestros, con bustos de Mozart, Beethoven y Lisb o los cuatro medallones dedicados a dramaturgos locales. Un espacio que nos sorprende en cualquier punto en el que fijemos la mirada. Para comprobarlo, acérquese al Salón de los Espejos y mire hacia arriba. El Teatro Romea cuenta con su propio café en la planta baja. El Ambiguo Café del Teatro, como es conocido, es un punto de encuentro o reunión donde la exposición de pinturas de Pérez Espinosa da aún mayor presencia al cálido ambiente. El Teatro de Teatro Gracias.